El chileno Eduardo Vargas sufre una distensión de ligamentos en la rodilla izquierda y es baja para el duelo contra Santos. Se une a las bajas de Diego Reyes y Luis Quiñones por lesión, además de la de Javier Aquino por un permiso especial. Roberto Medina, técnico de Tigres Femenil, calificó como un gran reto para las campeones de la Liga MX Femenil el tener su primer juego ante un equipo estadounidense, ya que enfrentarán al Houston Dash el sábado por la noche. Un mes después de ser operado por Apendicitis, Rodolfo Pizarro fue llamado nuevamente a la selección mexicana. Hay otros tres rayados que fueron convocados. El mediocampista causó baja de la penúltima fecha FIFA previo a un amistoso contra Estados Unidos del 6 de septiembre y también se perdió el duelo del 10 ante Argentina. Si hay un equipo que no para de correr en los 90 minutos es el Santos de Guillermo Almada. El entrenador uruguayo le puso un sello especial a estos guerreros e intentará el sábado en el universitario realizar una presión que pueda cortar el juego de Tigres. Música 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 Gracias por ver el video.